¿Qué crochet recomienda? ¿Solo metal o con mango de goma? Bien, somos animales de costumbre básicamente. Cuando he comenzado a tejer estas agujas con mango no existían o por lo menos no llegaban a donde yo podía comprarlas. Entonces nunca he tenido de mango cuando he empezado. Entonces hoy me cuesta muchísimo tejer con las agujas que tiene el mango. Pero en los talleres cuando enseño a tejer hay gente que se las queda, les va muy bien y otras personas a las que directamente no. Vienen con mango y sin mango, las que tenía con mango las he regalado a todas porque la verdad que no las usaba. Entonces me he quedado con estas que son de metal. Tengo de madera que son artesanales que me encantan porque son livianas y que las venden en las ferias. A los chicos cuando pasen por una feria de artesanos busquen quien vende agujas artesanales y van a ver que tienen de todos los números. Y después estas que son de PVC. Entonces cuando la aguja, necesito que la aguja sea grande, busco artesanales o de PVC porque son las más livianas. Entonces en el caso de que sea la aguja muy grande, que necesites un número muy grande o que te dediques a hacer para vender. Es decir que vas a pasar muchas horas tejiendo, es donde recomiendo que busquen este tipo de agujas que son las artesanales o las de PVC que son las más livianas. Entonces estas agujas de metal, si son del 6 para abajo, no pasa nada porque naturalmente son livianas. Pero si es un número grande, encima es pesada y tienes que hacer mucho porque tienes que vender, esto a la larga te va a cansar la mano. Esa es la única recomendación que doy. Pero después, si quieres probar con distintas agujas, comprarte con mango o sin mango, es con la aguja que vos te sientas mejor a la hora de tejer. Esto es un trabajo artesanal y lo que estamos buscando es expresarnos a través del tejido. Entonces es con la que vos te encuentres. Esa es la aguja ideal. ¡Gracias!